Mi nombre es Francisco Arralba y soy el director y os invito a participar en este posgrado. Hola, soy Jordi Palau Loverdos, trabajo como mediador en conflictos y consultor en resolución pacífica de conflictos. Actualmente ocupo la dirección del Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña. Este posgrado tiene una naturaleza teórica y práctica. Hay una serie de reflexiones de tipo teórico, pero además hay prácticas y actividades cuyo fin es conseguir que el alumno tenga herramientas para ser un agente de paz en su entorno específico, ayuntamiento, barrio, ciudad, pueblo. Me he encantado de invitaros a este posgrado excepcional que esperamos aportar muchas cuestiones, tanto teóricas como prácticas, en el ámbito de la resolución pacífica de conflictos, de la mediación, de la facilitación de diálogos, de la integración y la cohesión social. Y en segundo lugar, porque es un posgrado muy realista. No plantea una filosofía de la paz imposible, sino que plantea horizontes de pacificación plausibles y viables. Todo lo que de alguna forma son instrumentos, útiles, vías que de alguna manera pueden utilizarse y practicarse para fomentar la convivencia entre las personas y en definitiva proyectarse armónicamente en el presidente general. Me parece que es una buena apuesta, especialmente para esas personas sensibles al tema de la paz y que quieren ser agentes de paz en el mundo. Por lo tanto, bienvenidos y animaros. Gracias por ver el video.